Buenas tardes, este año escolar fue el de la integración total a las clases presenciales luego de la pandemia del COVID-19 y para las autoridades educativas culminó de manera exitosa. Es bueno decirle al país que la educación dominicana ha avanzado. Si miramos los resultados de la última prueba diagnóstica comparada a la del 2017, hemos aumentado en varias asignaturas más de 6% porcentual. El año escolar culmina exitosamente, se han cumplido todos los parámetros que planificó el Consejo Nacional de Educación cuando aperturó el año escolar 2022-2023, nos abocamos ahora a un nuevo proceso permitiéndonos el cierre exitoso del presente año escolar. Sin embargo, los recientes resultados de las evaluaciones diagnósticas revelaron un evidente estancamiento en los aprendizajes de los alumnos. pusieron en evidencia brechas significativas en los programas educativos que se imparten a nivel público y privado. El tema de la seguridad escolar es otro que queda pendiente como uno de los grandes retos del sector. Deben aumentarse la supervisión en las áreas escolares. De hecho, cuando ocurren todos esos videos que se han visto, la pregunta es ¿dónde está el maestro? O sea, creo que la supervisión escolar está un poquito flojita. Hay que buscar la manera de que esa supervisión sea efectiva. En la escuela no hay violencia, en la escuela no hay pandillas. Hay violencia en la sociedad dominicana y esa violencia afecta a la escuela. Ese es el principal reto que tenemos en este momento para trabajarlo en el próximo año escolar. El reciente año escolar se vio empañada además por los conflictos entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. En varias ocasiones llevaron a la paralización de la docencia en el país. El Ministerio de Educación informó que el inicio del próximo año escolar 2023-2024 está aportado para el próximo 28 de agosto. Hasta aquí mi reporte. Retorno contigo al set de noticias.